Puerta por puerta se ha ido durante la semana, a cada vecino a decirle por favor mañana no se olvide, les hemos informado, saque su basura, limpie su casa. En barrio limpio hay salud, los niños pueden jugar con tranquilidad, en cambio cuando es un barrio sucio, a uno no le da gana ni de quedarse en la calle. Al ver nuestro barrio sucio, ante otros barrios que hemos ido a ver, áreas verdes, limpias, bien mantenidas, el desafío ha sido, en verdad coordinaremos con otras instancias de la alcaldía, de la delegación. Ha sido un mes de planificación, de información a la gente, a los vecinos que vamos a hacer, este barrio limpio, barrio seguro, es un plan no solamente de un día. Realmente se han acordado, los de la OTV, mire esto, yo vivo acá, con lo menos 30 años y se ha visto la primera vez esto, esto debía ser consecutivamente, no olvidarnos realmente que somos acá del barrio, y siempre hay que tenerlo limpio los barrios, realmente a punto de la alcaldía no se fuera de acá, entonces hay que mejorar el barrio, los parques, las plazas, iluminación, agradezco mucho, gracias. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Ríos, presidente de la OTV Villa Coronilla, el barrio de las heroínas. Este es un día muy importante para nuestro barrio, porque estamos trabajando en la primera jornada de limpieza barrial. Todo el barrio ha sacado basuras desde el día de ayer, hoy han continuado. El proceso no ha sido tan 100% como se planificó, pero hemos improvisado y hemos trabajado, hasta el momento es un éxito. Estamos todos los dirigentes de la OTV contentos y felices porque ha respondido el vecindario. Muchas gracias. Para mí es un placer enorme realizarse este trabajo propuesto por la OTV de Villa Coronilla, que es la primera vez en la historia y el tiempo que vivo en este lugar, que se está haciendo una campaña de limpieza con el trabajo absoluto de todos los vecinos que, gracias a Dios, han tomado conciencia. Y un barrio limpio es un barrio lindo. Creemos que este es el comienzo de un trabajo tesonero, honesto, no solamente en la parte de la limpieza, sino en todo lo que corresponde al beneficio y al bienestar de todos los vecinos de esta zona. Tengan la seguridad plena que la OTV de Villa Coronilla del 2014 tiene un plan de trabajo honesto, sencillo, pero positivo para todos los vecinos de esta zona. Tenemos barrio, salimos a barrer, aprovechamos que la parroquia nos avisó que iba a entrar a los cereros desde las 10 hasta las 2 de la tarde y hay un concurso que la mejor acera y calzada más limpia se va a premiar, tres premios, y ahora veremos quién ganará. Sería genial que todos los domingos sea lo mismo, más limpio, se ve mejor, ¿no? Y con mucha satisfacción hemos recibido la respuesta de cada uno de los vecinos, porque los vecinos han sacado sus basuras, se han puesto a limpiar, algunos que tenían otras ocupaciones, otras actividades, han preferido dejar, han pospuesto eso y han dicho queremos que cada tres meses, por lo menos, si no es cada dos meses, lo hagan. Nos estamos comprometiendo, mañana decidiremos así en directorio, que lo haremos cada tres meses. Es lo que dure nuestra gestión y somos gente con compromiso, con el desafío de querer trabajar al servicio del barrio. Esta es nuestra gran inquietud, nuestro desafío. Y como mujeres ser las pioneras en trabajar y llevar a nuestros compañeros, decir, acompáñennos, ayúdanos. Y hemos visto también de nuestros compañeros de recepción que sí nos están ayudando, sí nos están colaborando. Y también, pues, a todas las compañeras que nos están apoyando del marcadero. Ha sido una gran ayuda de ellas, que nos han acompañado en hacer el recorrido, en socializar la información. Y en todo este día, esta jornada de desafío, han estado. Entonces, agradecemos a todos y cada uno de ustedes también por este gran apoyo. Muchas gracias. Y a los vecinos, adelante. Continuaremos con mantener el barrio limpio y desde nuestras casas. Gracias.